En las vastas aguas azules del océano comienza la fascinante historia del atún, un pez que ha cautivado los paladares del mundo. Hoy les llevaré en un viaje desde la captura de este majestuoso pez hasta su transformación en el manjar que adorna nuestras mesas. En cuanto el sol asomaba por el horizonte, los pescadores se hacían a la mar. Sus barcos, equipados con la última tecnología, están listos para buscar atunes. El método de pesca depende de la región y de la especie de atún. Algunos utilizan redes de cerco, mientras que otros prefieren pescar con caña, siguiendo la práctica sostenible de conservación del atún. Una vez capturado el atún, comienza la carrera contrarreloj. El atún debe enfriarse rápidamente para conservar su frescura. En algunos casos, los pescadores utilizan métodos de sacrificio humanitario como el Ikejime, un método japonés que preserva la calidad de la carne al tiempo que minimiza el estrés y la destrucción muscular del pez. Al llegar a tierra, el atún se inspecciona y clasifica cuidadosamente. Aquí es donde entra en juego la habilidad del clasificador, que determina la calidad de cada pieza. El precio del atún puede variar mucho, influido por factores como la grasa, el tamaño y la especie. Por ejemplo, el atún rojo es muy apreciado, sobre todo en el mercado japonés, donde puede alcanzar sumas astronómicas en subasta, reflejo de su demanda para sushi y sashimi. Cada atún es diferente y su posterior procesamiento depende de su finalidad. Algunos atunes se preparan para ser enviados frescos a restaurantes y mercados, mientras que otros se procesan. Por ejemplo, el atún en conserva es un producto popular, asequible y versátil que se encuentra en las cocinas de todo el mundo. Una vez determinado el destino final, el atún se somete a un meticuloso proceso de despiece que requiere habilidad, precisión y respeto por este noble pescado. Este arte, perfeccionado durante generaciones, es especialmente venerado en Japón, donde el famoso mercado de pescado de Tsukiji se convierte en el escenario de un espectáculo diario. El proceso comienza con el maguro kaitai, el arte de cortar el atún que realizan los itamae, cocineros de sushi o expertos cortadores de atún armados con cuchillos especialmente diseñados para la tarea. Estos cuchillos, conocidos como maguro bocho, para los cortes grandes y ocho para las partes más finas, son esenciales para realizar cortes precisos y respetuosos. El primer corte separa la cabeza del torso, revelando la riqueza de texturas y sabores que contiene. La cabeza en sí es una fuente de delicadeza y partes como las mejillas y el cuello son muy apreciadas por su rico sabor y suave textura. A continuación, el torso se divide en tres partes principales. Toro, la parte más grasa del vientre, apreciada por su textura mantecosa. Akami, la carne roja magra, conocida por su rico sabor. Ichutoro, una mezcla de las dos, que proporciona el equilibrio perfecto de grasa y sabor. Cada parte se procesa de forma diferente para la preparación de distintos platos. El proceso de despiece no sólo pretende aprovechar al máximo la carne, sino también honrar al pescado, garantizando que cada parte se utilice de forma respetuosa y eficiente. Cada parte, desde las aletas hasta la cola, tiene su propia función, tanto en la alta cocina como en platos más cotidianos. Una vez desmontado el atún, sus partes se preparan para el siguiente paso. Algunas se destinan a la venta en fresco para convertirse en la estrella del sushi y el sashimi de los restaurantes de alta gama. Otras se curan, se ahuman o se convierten en productos más duraderos, como el atún en conserva, que sigue siendo un producto básico en la despensa de todo el mundo. La fascinación por el atún se extiende desde su captura hasta su consumo, un proceso que refleja la complejidad de nuestra relación con el mundo natural y la importancia de practicar la sostenibilidad y el respeto en cada etapa. Los maestros cortadores, llamados Kaitai en Japón, reciben al atún cuando llega a la fábrica. El proceso se lleva a cabo con una precisión casi ceremonial y cada pez es tratado con respeto. El despiece comienza con un corte especial otoshibuchi, que separa suavemente la cabeza del torso. A continuación se retiran las aletas y se divide el atún en dos partes longitudinales. Los maestros separan cuidadosamente las distintas partes del atún, desde la carne magra de color rojo oscuro hasta el chutoro, la parte media grasa y el otoro, la parte más grasa y valiosa del vientre, utilizando herramientas especiales como los largos y afilados cuchillos maguro bocho. Este proceso requiere gran destreza y conocimiento de la anatomía del atún, así como rapidez para reducir el tiempo que el pescado permanece frío y mantenerlo fresco. El corte preciso y limpio preserva la calidad y la textura de la carne, lo que le confiere un sabor y un aspecto excepcionales. Este arte, que requiere años de práctica y formación, pone de relieve un profundo respeto por un recurso natural. Le invitamos a compartir sus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Cree que es importante respetar las costumbres en el proceso de cocción? ¿Existen costumbres en su cultura relacionadas con la elaboración de alimentos? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Una vez cortadas, las piezas se clasifican y preparan según su finalidad. Algunas se envían a subastas y mercados de pescado fresco, mientras que otras se destinan a la transformación. En cada etapa se mantiene el respeto por el producto para que nada se desperdicie. Las partes menos nobles se utilizan en productos como el surimi o la alimentación animal, lo que subraya la importancia de la sostenibilidad en la industria pesquera. Un atún de alta calidad requiere no solo una pesca responsable y unos métodos de procesado cuidadosos, sino también un profundo respeto por este recurso marino. La demanda mundial de atún, especialmente para platos gourmet como el sushi y el sashimi, subraya la necesidad de equilibrar la pesca con la conservación de la especie y sus ecosistemas. Tras un cuidadoso corte, el atún está listo para la venta. La carne de atún, con su rica textura y sabor, viaja por todo el mundo. Las piezas seleccionadas para el mercado fresco se refrigeran y se envían rápidamente para que lleguen a los restaurantes y mercados en las condiciones más frescas posibles. Aquí, el atún se transforma en obras maestras culinarias, desde sashimi hasta platos innovadores que combinan diferentes culturas gastronómicas. Mientras tanto, el atún destinado a las conservas pasa por otro proceso. Se hierve y se enlata en aceite o agua, a veces añadiendo especias o verduras para enriquecer el sabor. Estas conservas convierten el atún en un producto asequible y nutritivo que puede consumirse en cualquier momento y lugar, conservando sus cualidades sin necesidad de refrigeración. El atún no sólo puede disfrutarse en su forma más pura, sino que inspira a cocineros de todo el mundo para crear nuevos platos. En la cocina mediterránea, por ejemplo, se utiliza en ensaladas, pastas y tapas, destacando por su sabor y textura. En Asia, además del icónico sushi y sashimi, el atún se añade a curris y guisos, demostrando su versatilidad. La sostenibilidad de las pesquerías de atún es una cuestión crítica. A medida que aumenta la demanda mundial de atún, organizaciones y gobiernos colaboran para implantar normativas que garanticen una pesca responsable. Certificaciones como la del Marine Stewardship Council ayudan a los consumidores a identificar los productos procedentes de fuentes sostenibles, contribuyendo así a la conservación de las especies de atún y sus ecosistemas marinos. El atún, con su rica historia e importancia cultural, no conoce fronteras. Es un testimonio de cómo la gastronomía puede unir a la gente, abriendo una ventana a diferentes culturas y tradiciones. Su viaje desde el océano hasta nuestra mesa es un recordatorio de la relación entre el hombre y el mar y de la importancia de conservar responsablemente ambas especies de peces para las generaciones futuras. Una vez procesados, los trozos de atún están listos para la venta. Los grandes mercados de pescado, como el famoso Toyosu Market de Tokio, reciben toneladas de atún cada día. Aquí se celebran animadas subastas a primera hora de la mañana, en las que compradores de todo el mundo compiten por el mejor pescado. El precio de cada ejemplar puede variar enormemente, y el atún rojo de alta calidad alcanza cifras récord, reflejo de su estatus de lujo en la cocina japonesa. Pero no todo el atún se destina al sashimi o al sushi. Parte del atún se destina a la industria conservera, donde se convierte en productos al alcance del consumidor medio. Este atún, aunque más barato, se somete a un riguroso proceso de control de calidad. Se cuece, se limpia y finalmente se envasa en aceite, agua o salsa, ofreciendo una gran variedad de sabores y texturas. La trazabilidad y la sostenibilidad son aspectos cada vez más importantes en la industria atunera. Programas de certificación como el Marine Stewardship Council garantizan que el atún procede de pesquerías sostenibles en las que se respetan los límites de capturas para no poner en peligro las poblaciones de atún. Esto no solo ayuda a proteger los océanos, sino que también garantiza que el atún esté disponible para las generaciones futuras. En la cocina, el atún se transforma en un sinfín de delicias. Desde el suntuoso otoro que se deshace en la boca hasta la humilde pero deliciosa lata de atún, este pescado tiene una versatilidad inigualable. Cocineros de todo el mundo experimentan con el atún, creando platos que van desde el tradicional tartar de atún hasta innovaciones que combinan culturas y sabores. El atún también desempeña un papel importante en la nutrición. Rico en proteínas, omega 3 y vitaminas, es un componente importante de una dieta sana. La combinación de sabor, versatilidad y beneficios para la salud ha hecho del atún una elección popular entre los consumidores preocupados por su salud. Tras un cuidadoso corte, el atún está listo para ser enviado. Seleccionadas para mercados y restaurantes de alta cocina, las piezas se envasan en hielo o en el frigorífico para mantener una frescura óptima. Cada pieza, ya sea un suntuoso plato de sashimi en Tokio, un exquisito taco de atún en Ciudad de México o un sofisticado carpaccio en un restaurante parisino, lleva la historia y la dedicación de las innumerables personas implicadas en su viaje desde el océano. Al mismo tiempo, en la producción de atún en conserva se utiliza un proceso diferente. Este método de enlatado pone el atún a disposición de un público más amplio, al tiempo que preserva sus nutrientes y su sabor. El atún se hierve, se limpia y se enlata en aceite, agua o su propio jugo. Su larga vida útil y su facilidad de uso le han valido un lugar en las despensas de todo el mundo como fuente de proteínas versátil y económica. Pero el viaje del atún no termina en el plato. Ha tenido una profunda influencia en las culturas culinarias de todo el mundo. En Japón, el atún ocupa un lugar central en la tradición del sushi y el sashimi, destacando la pureza del sabor y la calidad del pescado. En la cocina mediterránea, el atún se utiliza en ensaladas, pastas y tapas, resaltando su versatilidad. Y en las cocinas modernas de fusión, el atún se transforma en platos innovadores que trascienden las fronteras culturales, desde el ceviche hasta el tartar. La historia del atún es también un recordatorio de la importancia de la pesca sostenible y la gestión de los recursos marinos. Con el aumento de la demanda mundial, es fundamental aplicar prácticas que garanticen la salud y la viabilidad de las poblaciones de atún para las generaciones futuras. Iniciativas como las cuotas de capturas, la certificación de pesca sostenible y las zonas marinas protegidas son necesarias para preservar este valioso recurso. Por último, el atún nos conecta con una historia más amplia. La historia de nuestra relación con el océano y sus tesoros incalculables. Desde el pescador que zarpa antes del amanecer, hasta el chef que prepara un plato que deleita los sentidos, cada atún lleva consigo una historia de conexión, respeto y asombro por el mundo natural. Esperamos que después de este viaje del océano a la mesa, haya disfrutado descubriendo el mundo del atún, tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darnos un like y suscribirte al canal para conocer más historias fascinantes. ¿Tiene alguna experiencia interesante con el atún o algún plato favorito que le gustaría compartir? Déjanoslo en los comentarios. Nos encanta leer tus historias y opiniones. ¡Hasta la próxima! Y como siempre, como es tradición, aquí van tres cosas sobre el atún que podrían sorprenderle. Enorme velocidad y migración. Los atunes son algunos de los peces más rápidos del océano, alcanzando velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. También son conocidos por sus extensas migraciones que cubren largas distancias. La búsqueda de alimento y la reproducción, así como los cambios estacionales de la temperatura del agua, son factores que contribuyen a estas migraciones. De sangre caliente. A diferencia de la mayoría de los demás peces, los atunes son parcialmente de sangre caliente. Esto significa que son capaces de mantener su temperatura corporal por encima de la temperatura del agua circundante. Esto les permite permanecer activos y cazar eficazmente en aguas frías. Precio competitivo. En las subastas, algunas especies de atún, sobre todo el atún rojo, pueden llegar a costar mucho dinero. En el mercado de Toyosu, en Tokio, en 2019, se batió un récord al venderse un atún rojo de más de 278 kilos por 333 millones de yenes, unos 3 millones de dólares. Esto demuestra el gran valor y demanda del atún en la cocina, especialmente para sushi y sashimi. ¡Gracias!